Hola, mi nombre es Johan, me diseñan el peludo, por razones obvias. Y estoy aquí para grabar este video y mostrarles cómo pueden hacer dos cosas de una sola vez. Cómo deshacerse de su apodo y participar en este concurso de Cheek's Team 3. ¿Para qué? Para ganarte un iPad, un Blackberry Torch o un Nintendo 3DS. Simplemente necesitamos nuestra Cheek's Team 3 y una toalla. ¿Listo? ¡Vamos! ¡Vamos! Listo, ya no sé más el peludo. Ahora que ya sabes cómo es todo, sube tu video y participa. Recuerda, mientras más original y divertido, mejor, ya que los videos con más likes serán los ganadores. Quita el apodo y gana con Cheek's Team 3. ¡Vamos!